Música Buenas noches Buenas noches Buenas noches Le he dejado la pregunta a Juan Juan Alfredo habla de esta reunión en la que se dice se habló de ir a Miraflores en la mañana No bueno que digamos desde el punto de vista nuestro de los petroleros, de la gente que estábamos allí en la Plaza de la Meritocracia primera noticia que yo tengo de que hubiera habido una reunión de ese tipo en la mañana lo que si nosotros vimos y que era lógico notarlo además es que la gente reclamaba ir a Miraflores, vámonos para Miraflores de hecho en un momento dado de la mañana cuando Carlos Ortega está tomando allí la palabra y la gente empieza a reclamarle, vámonos para Miraflores entonces bueno vámonos para Miraflores entonces la gente salió hacia allá, ahora como toda historia tú sabes tiene su parte y uno a veces conoce mejor las cosas después de que en el momento que las estás viviendo bueno si ya después ha habido con cierta información que yo he conversado con gente que vivió esos momentos igual que nosotros sí que había un grupo que había un grupo que sí estaba conspirando se puede llamar la palabra creo que no tiene ningún pecado decirla para que ese movimiento ciudadano que estaba en la calle que estaba protestando y que además se había escalado progresivamente en el nivel de calentera de la gente en la calle y que con esa manifestación que hubo ese día allá entre Altamira Chuao y bueno el río de gente que empezó a caminar pues se aprovechó de esa circunstancia para lograr lo que la gente en ese momento reclamaba con un sentimiento natural y como decía Alfredo en el sentido de oye que es más natural que la gente vaya al icono del poder a pedirle la renuncia al presidente claro ¿cuál es el problema que eso ocurra? entonces claro la gente que estaba ahí inocentemente este porque nadie va a ir a conspirar a derrocar un gobierno ni a quemar miraflores con un carrito de los bebés adelante con una señora de 80 años caminando por la avenida y entonces ahí bueno puede haber habido obviamente y Julio estoy seguro que también lo sabe este bueno que alguien se encumbró y esa gente por cierto nunca ha dado explicación tampoco lo comentábamos mientras estábamos en la pausa que decía Carlos nunca han dado explicación ahora alguien alguien quien estaba en los cuerpos de seguridad pero los civiles decía bueno es que los militares todos de alguna manera se pusieron de acuerdo él hace una aseveración como esa y dice primero no detuvieron a ningún militar ni siquiera preventivamente usted me confirmará si es verdad o no y después de eso solo juzgaron a los PM es decir 11 oficiales de la policía metropolitana de los cuales 6 siguen presos uno de ellos es Iván Simonovic aunque esté en su casa está preso y ningún militar fue juzgado ni investigado es más le dieron indultaron no fue le dieron la amnistía a los que estaban en Puente Ayaguno en realidad si juzgaron a 5 generales que fueron los que fueron hechos presos junto con Carmona el día 13 en la noche en el despacho del Ministerio de la Defensa llegó un coronel de la policía militar que estaba trabajando en la DC y con 4 soldados llegó allí y sometió a los generales que estaban allí eso me lo contaron porque yo estaba en la Orchila pero sometió a los generales allí y ahí estaba Héctor Ramírez Pérez Daniel Comiso Pedro Pereira y Efraín Vázquez Velasco junto con Carmona y a ellos 4 los juzgaron y el Tribunal Supremo pero como la constitución dice que había que hacerle un antejuicio de mérito eso fue al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo decidió que había habido un vacío de poder y que no había habido golpe de Estado y a partir de allí si los líderes no dieron un golpe de Estado entonces de acuerdo a la ley a la ley penal a la responsabilidad penal de ahí para abajo nadie es responsable de nada ok vamos a aprovechar el tiempo porque nos queda poco y está todavía Alberto allí Alfredo perdón tenemos este tema el decreto la gente dice no que fue la doctora Soso la doctora Soso si no a mí me lo mostraron y yo dije que eso era una defensa o la barría que paz descanse cuando me mostraron eso yo dije ¡están locos! es un golpe de Estado dice que fue Randy Bruber Alfredo ¿qué sabes tú? Carlos antes de pasar esa pregunta brevemente quiero responder lo que me preguntaba Carla todo esto de la decisión de desviar la marcha fue tomada o más que tomada fue hablada en una reunión en Fede Cámaras se formó un comité de crisis allí había dirigentes empresariales representantes de políticos y dejaron en manos de Carmona y Ortega la decisión de llamar al pueblo a marchar a Miraflores esto está citado en un cable titulado The Tales of Two Cities de March o Miraflores Palas identificado con un número tal enviado por Charles Shapiro y que está disponible en la página del Departamento de Estado eso para aclarar el tema de la de dónde saco pues la información que he referido sobre la el asunto del decreto por supuesto decreto que no triunfa no tiene padre a ver yo manejo la 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 información que a cargo de esa redacción intervenieron varias personas recuerdo Julio Borges puedo decirlo en este momento me contó aquellos años que hice la investigación hace ya bastantes lunas que la la parte emotiva es decir lo considerando y todo este asunto se correspondía con la redacción de Randy Bruber Carías yo lo entrevisté a Randy Bruber y él me negó todo esto luego también me entrevisté con la barriga la barriga me habló de que a su oficina llegaron dos abogados José Gregorio Vázquez que participó en el brevísimo gobierno de transición y Daniel Romero el jurado en el que leyó la la a mostrarle el decreto pero luego sí lo que sí es un hecho y comprobado es que mientras ocurría la deliberación con Hugo Chávez allá en Fuerte Tiuna Randy Bruber trabajó con Carmona en un modelo de decreto que luego leyó después del docente entonces bueno esas son las versiones que hay y te podría dar una idea de quienes estaban detrás de eso mira Randy Bruber estaba en la comandancia con Carmona y donde estaban el general Vázquez Velasco el general el almirante Ramírez Pérez el general Pedro Pereira el general Lugo Peña y otros más o sea ellos estaban trabajando en eso y es tanto así tanto así que al día siguiente o sea yo me quedo con Chávez esa noche y lo llevo a la policía militar estando yo en la policía militar el día 12 me llaman de Miraflores por cierto un ministro y me dice Rodríguez vente para acá porque aquí hay un poco de militares yo no sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos así mismo me dijo entonces yo me fui a Miraflores un ministro nombrado por Carmona y entonces cuando llego a Miraflores por cierto viene saliendo Carlos Ortega que venía echando espuma por la boca bravísimo por todas las cosas que estaban pasando y entonces me llama un magistrado del Tribunal Supremo y me dice Julio están haciendo un golpe de Estado están preparando un decreto yo no sé cuánto ¿cuál decreto? yo no sé nada del decreto cuando llego me consigo a la doctora Sosa y a Centeno Lucinchi y al doctor Centeno Lucinchi esperando para hablar con Carmona yo empujo a la puerta del despacho y me aparece Marcelo Sanabria con el fusil así ¿qué pasa? y lo pase coronel ya Marcelo tenía sabía quién era yo de otras de otras actuaciones Marcelo era edecán de Pérez Recabo y entonces entonces yo entro y le digo a le digo a Pedro Carmona presidente están hablando de un decreto Carmona en ese momento estaba hablando con Aznar porque Eduardo Fernández le pasa el teléfono a Carmona y le dice mira el presidente Aznar y entonces cuando él termina de hablar yo le digo mire ahí está la doctora Sosa y el doctor Centeno Lucinchi que quieren hablar con usted de un decreto ¿qué es lo que pasa con el decreto? le pregunto yo no, no, no nada búscate a Daniel Romero y a Goyo Goyo Chávez no Goyo José Gregorio Vázquez amigo mío por cierto y entonces búscate lo que ellos tienen en el decreto para que tú lo leas bueno yo empecé a buscar a Daniel Romero y a José Gregorio por todo Miraflores y no los conseguí hasta que llegó el momento en que iban a leer el decreto nos quedan tres minutos tres minutos le quería dar un minuto a cada uno para que me dijeran por qué Hugo Chávez regresa al poder qué fue lo que falló si él ya había supuestamente renunciado fue improvisación no estaban preparados para este asunto fue un tema de ego de los militares qué fue lo que pasó y por qué regresó Hugo Chávez al poder bueno en mi criterio no fue una razón fueron múltiples circunstancias que se fueron presentando y al final cuando estamos en la horchila el avión en el que yo iba a sacar a Chávez para la República Dominicana porque ya en Cuba no lo querían como se lo dijo Castro a Aznar y lo reconfirma Aznar en su memoria este el avión se fue y nos dejó varados en la horchila esa es una de las razones por las cuales Chávez regresó al poder porque si yo lo hubiera podido sacar tú lo montes en ese avión tú lo llamas para la República Dominicana que eso era lo que él quería de paso porque él me dijo que Leonel Fernández ya estaba de acuerdo con eso y que María Isabel estaba en Dominicana esperándolo Juan bueno fíjate yo creo que aquí lo que hubo fue falta de un acuerdo político aquí este hay mea culpa por todos lados hay mea culpa en lo que pasó con Carmona y todo esto que nos acaba de contar el coronel Alfredo que es una historia la verdad que para reflexionar y lo otro es que el mundo político el mundo de los partidos que debería de tomar una acción en ese momento viendo lo que le está ocurriendo alrededor que es el país el que se está perdiendo pues lo que hicieron fue esto como que no es mi problema es problema de otros o puede ser perdón Juan o puede ser que quienes tomaron el poder no querían que los partidos intervinieran pero los partidos tenían que haber intervenido los partidos tenían que hacer su voz mira yo también en función de factores creo que la agenda militar que se impuso con el tema del 11 de abril fue víctima también de intrigas de gente que no estuvo de acuerdo que si estuvo y que luego no estuvo de acuerdo con lo que estaba ocurriendo y la decisión salomónica fue de restituir a Hugo Chávez y bueno ya después de esto sobran las palabras para decir en el sitio en el que hemos llegado Alfredo muchas gracias por habernos esperado allí sabíamos que tenías un compromiso gracias por haberte quedado en el programa vale a ustedes un abrazo un abrazo y gracias a ustedes también nos queda pendiente chicos el cura el cura nos queda pendiente el cuento de se lo llevó a la tumba de que no quiero morir Cardenal Inés no bueno eso fue público porque él reunió el día 10 9 en la noche en el episcopado reunió a un grupo de políticos en un salón y a un grupo de militares en otro salón a los políticos le dijo los militares quieren que el presidente sea Carmona y a los militares le dijo los políticos quieren que el presidente sea Carmona que de cierto es que Adalceli estaba ahí en la juzgada y no lo dejaron porque era divorciado y porque el opus de ella estaba metido en la cosa exactamente muchas gracias a los dos por haber venido ni un paso atrás este es su casa ni un paso atrás ni un paso atrás que hacemos partner vamos a la pausa como el serrucho va muy bonito Buenas noches